Gracias, asambleísta, asambleísta José Moncay. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoras asambleístas, quería intervenir para señalar que esta ley no la estaríamos discutiendo si no fuera por una circunstancia que no es precisamente la mejor. Es decir, esta ley no es un resultado, no es una propuesta de una hecatombe sucedida en el agroecuatoriano. No es una propuesta para resolver una enorme inundación en la costa ecuatoriana. Es decir, no es una ley emergente para resolver un problema generado por la naturaleza en el Ecuador. Es una propuesta simplemente para parchar un hueco creado por la administración actual. Yo llamo justamente a todos los asambleístas a considerar la circunstancia que da paso a esta ley. Si bien es cierto, está señalando, está sustentada en el artículo 284 de la Constitución, que nos habla de la competitividad sistémica. Esta no es una ley que va a favorecer la competitividad en el Ecuador. Competitividad viene de la palabra competencia. Es decir, nosotros hemos perdido la competencia con los productos colombianos y peruanos debido a una mala política exterior del Ecuador, no a un problema nacional, no a un problema local. Me parece que esto se debe resolver, no con 24 millones de dólares, sino con un trabajo del sector exterior, de la política exterior, de quienes manejan estos temas, justamente con el gobierno de Estados Unidos. Cierto es que la reforma que se plantea para cambiar la matriz productiva del Ecuador va a dar resultados. En la medida que nosotros apoyemos nuestra producción, no creamos, no pensemos que la matriz productiva va a cambiar el mercado mundial. El mercado mundial no va a ser cambiado porque cambiemos nosotros nuestra matriz. Hay que aceptar las leyes mundiales del mercado, de mercaderías, de cambio de bienes y servicios. Eso es lo que marca el mercado, no las políticas internas de subvencionar a los exportadores. Yo pienso que esta ley debería archivarse porque el gobierno debería mandarnos algo más creativo, algo más original, algo más auténtico para paliar el problema de la pérdida del ATPDA. Muchas gracias, señora presidenta.